Creo que encontramos buena armonía, encontramos una buena disposición de parte de los funcionarios. Toda, toda lo que se nombra toda, la buena disposición del presidente municipal para que esto se lleve en un marco de cordialidad y de armonía, siempre pensando en el bienestar de la sociedad, porque la sociedad es la que marca el rumbo. Y nosotros queremos iniciar siempre con el pie derecho y pensando y agradeciendo de antemano a la administración que está por entregar toda su disposición para que estas cosas se den en un marco de armonía y de amistad. Mira, todavía aquí tú pudiste constatar que hay varias personas muy conocidas dentro de la sociedad, pero todavía no tenemos nosotros conocimiento de quienes vayan a ocupar algunos cargos. Ya con el paso de los días, y como te lo mencioné en un programa que tú me hiciste favor de entrevistarme, te decía que a partir del 15 de agosto tenemos ya los nombres de las personas que van a hacerse cargo de las diferentes áreas, de las diferentes direcciones de la administración pública municipal. Señor, hemos recibido algunos mensajes y llamadas al noticiero, y nos preguntan gente, me imagino, que han dado como de su campaña, en su avanzada, ¿tiene compromiso con algunos jóvenes de estos? No hay compromiso con nadie. Aquí lo que entendieron ellos y les dijimos desde que iniciamos la campaña, que vamos a trabajar por un bien común, y en ese sentido quienes tengan los perfiles, quienes tengan la capacidad, quienes tengan la experiencia, habrán que ocupar los cargos. Aquí la verdad es que todo se da pensando en el futuro y en el porvenir de Guadalupe de Victoria.